¡Suscríbete! ¡Se salva Cimarrones! ¡Qué disparo! ¡Qué violento derechazo el que sacó! Lo tenemos más adelante. El remate es fantástico, pero le bota antes. No hay una circulación natural. Fíjate que, bueno, ahí esperó que la pelota le botara. Es muy bueno, sí, si no, no hace una gran parábola. Un remate bastante recto. Esto puede ser... Y como se ve, el partido es muy cerrado. Los equipos no quieren arriesgar. Han estado muy cuidadosos. Pues ojalá sea mufa de ustedes dos. Y si hay aunque sea un golecito. Puede estar acá. Atención con Acosta. Diagonal retrasada. El disparo de Vergara por arriba. ¡Esta era! Y cada vez les creo más, Armando y Gaby. ¡Esta era, eh! ¡Qué bien Acosta! Cómo rompe hacia la línea final. Mete la famosa diagonal de la muerte. Y no sé si le bota antes. O cuál es el detalle, pero la termina desaprovechando. Se adelanta Zurita y también se impulsa al ataque Vergara. Vergara sigue Sergio. Tiene dos opciones en corto. ¡Uy! Se votó como... En los últimos tiempos tener una cuota goleadora importante para la causa del Atlético Morelia. Quedan más o menos 10 minutos. Tiempo para que pueda hacer algo aquí Vergara. A ver qué puede hacer el chileno. Le pega con la izquierda y desvío por un lado. No, 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 no. ¡Es el balón! Es la caprichosa. Dentro de la cancha. La que evita que se cante el primero. Estuvo cerca el escuadra canaria, Gaby. Insisto con esto, eh. Cimarrones desde la salida de Arellano. Ha quedado descompensado en el medio campo. Empieza a sufrir. Al no estar seguro en el medio campo, desorganiza la defensa. Y acá veíamos cómo jalaban prácticamente todos los defensores hacia la banda izquierda. Zurita. Toca de primera intención inteligentemente. Ibarra. Vergara. Vergara le pega ahora sí mejor. Pero, epa, van a echar a Pineda. Van a echar a Pineda. Bueno, Armando, no sé cómo van a hacer. Claro. Esta es agresión desde Sonora hasta China, Armando Archundia. Gaby que estaban muy nerviosos, ¿no? Ahí Saavedra va también equivocadamente el capitán a cantarle la intervención. Porque hace un rato, recordad que Saavedra cae dentro del área. Y cae por un empujón de Pineda. Ahora Saavedra cuando le...